Vida en salud, episodio 78. El año de la rata de metal, 2020. El año chino del cerdo de tierra cambió el 25 de enero del 2019, y desde entonces que estamos viviendo influenciados por la energía de la rata de metal. Este año vino pronto el cambio. En este episodio de hoy, Jordi Gutiérrez nos va a explicar qué quiere decir esto. La rata de metal. Estoy muy ilusionada porque hemos preparado un encuentro en directo para que Jordi pueda explicarnos con más detalle qué vamos a encontrar en este año y para que podáis interactuar con él y pedirle que amplíe o aclare los detalles que necesitéis aclarar o profundizar. Es el primer streaming que va a haber entre nosotros. Streaming es un directo. Y este streaming forma parte de una nueva sección que llamamos Monográficos para vivir en salud y que forma parte del contenido de pago que vengo anunciando desde el principio. Además, hemos querido abrir esta sección con regalos y tenemos una súper promoción para los que os registréis ahora durante el mes de febrero. Mucho valor por muy poco precio, la verdad. Si quieres más información, te dejo el enlace en las notas del programa. Y si es la primera vez que escuchas este podcast, te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Nosotros aquí tenemos una forma diferente de entender y vivir la salud. Apostamos por una visión en que tú eres protagonista de tu salud y de tu vida. Esto te convierte en la persona más adecuada para cuidar de ti y nadie sino tú debería hacerlo. Por esto te ofrecemos información, conocimiento, inspiración y motivación que te capaciten para tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de quienes dependen de ti. Tenemos un punto de vista muy amplio de la salud, así que no te extraña encontrar por aquí información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no se suelen vincular con la salud, aunque para nosotros sí que lo están. Y ya hemos entrado en el año de la rata. Ya estamos con la directa en el año de la rata. Ya hemos salido del cerdo. Sí, el 25 de enero hemos entrado en el año 4718 del calendario de los 10.000 años. Una cosa que va a tardar en acabarse. Y bueno, pues una calidad nueva, una energía nueva y un nuevo ciclo, porque la rata es el primer animal de los 12 representando el inicio del movimiento, la fuerza motriz inicial. Así que, bueno, en principio lo más importante es entender qué significa un año de la rata de metal. Es decir, el taoísmo ya desde el inicio de este calendario de los 10.000 años, lo que hacían era poner los cinco elementos seguidos uno detrás de otro en años sucesivos. Un año en versión yang y el otro en versión yin. Es decir, si un año era madera yang, al siguiente es madera yin, el posterior será fuego yang, fuego yin, los siguientes de tierra, los siguientes de metal, los siguientes de agua. Esto da un ciclo de 10 años en el cual se suceden 10 tipos de comportamiento de la naturaleza. Este es un ciclo que funciona en todo el universo. Es decir, es así en todo el universo. Se llaman los 10 troncos celestes a esos 10 años en los que la energía se sucede siempre en el mismo orden. Bueno, esto sería, pues en este caso, el componente metal yang de nuestro año de la rata. Pues estos son los troncos celestes. Las 12 ramas terrestres son los 12 animales del horóscopo chino. Son 12 posiciones de Júpiter en el horizonte. ¿12 posiciones del mismo planeta? Sí, cada año Júpiter ocupa durante el año lunar un punto cardinal. Es decir, procede su energía desde un punto cardinal. Cuando Júpiter está en el norte, se llama año de la rata. Así que si juntamos el tronco celeste 7 con la rama terrestre 1, tenemos año de la rata de metal. Y eso es un tipo de comportamiento climático que no se repite, pues igual que todos, hasta dentro de 60 años. Por lo tanto, si queréis entreteneros, os miráis las efemérides de 1960 y quizá descubriréis a final de este año muchas similitudes entre 2020 y 1960 en el tipo de incidencias climáticas y por lo tanto, como los seres humanos están muy sujetos al clima a nivel emocional, el comportamiento humano será parecido. O sea, los acontecimientos que se den en la humanidad pueden estar un poco en orden de lo que pasó en ese año. ¿Te refieres a esto? Sí, sí, siempre. Son tipos de clima. El clima de 1960 era prácticamente igual que el que va a ser en 2020. Hay unos ligeros cambios que dependen de las posiciones de las estrellas voladoras de Feng Shui, que se lo veremos en otra posterior charla porque necesita tiempo para explicarlo y además necesitamos darlo estructurado para que tenga una utilidad, para que no se pueda utilizarlo. Pero bueno, en principio, un año de la rata significa que Júpiter va a ocupar la posición norte. Esto ocurre en todos los años de la rata, es decir, una vez cada 12 años. Sin embargo, un año de la rata de metal indica que esta posición de Júpiter va a traer lluvias, sobre todo. Bueno, parece que sí. Sí, y esto sí que solo ocurre cada 60 años, es decir, las combinaciones de los 10 troncos celestes con los 12 animales del horco cochino, que son las 12 ramas terrestres, da una mezcla del comportamiento del universo, que son los 10 troncos, y del comportamiento del planeta Tierra, que son las 12 ramas. Esta combinación crea 60 posiciones diferentes y cada una de ellas está caracterizada por un clima. Cuando hablamos de clima, podemos decir climatológico y también el clima atmosférico, pero también como un clima, un ambiente humano, de lo que se entiende ambiente humano. Es el comportamiento de la naturaleza que crea un comportamiento en la biosfera, en los seres vivos y en el ser humano, sobre todo, porque muchas veces nuestras emociones están por encima de nuestro instinto de supervivencia. O sea, somos el único animal que muchas veces actúa en contra de sí mismo, que se hace daño a sí mismo, que hace daño a sus compañeros de especie. No, el único no, el único no. Están los escorpiones, por ejemplo. Sí, alguno que puede sobrevivir se carga a sus propios hijos. Pero bueno, es por comer. A nosotros se nos cruzan los cables cada vez que cambia la luna. Sí, eso también. Todavía más volcubles. Bien, la cosa es que tenemos un año lunar, es decir, que nunca tienen la misma duración estos años de Júpiter. Pero bueno, los chinos necesitan adaptar el calendario lunar al solar y por eso de vez en cuando tienen un año de 13 meses. Aparte, este año de la rata va a durar hasta el 11 de febrero de 2021, así que va a ser un poquito más largo que el año del cerdo. Van a ser 12 meses y 11 días. ¿No? Y 15 días. O sea que bastante bien. Tenemos rata para rato. Bueno, y es la supervivencia. Vamos a generar muchas estrategias para salir para adelante, ¿no? Sí, básicamente eso. Un año de la rata significa que la Júpiter está en el norte y que por lo tanto la mayoría de masas de aire que van a venir hacia nosotros van a venir desde el norte. Se va a hacer frío en general. Sí. Que no está pasando porque no hace mucho frío, pero bueno. Lo que pasa es que ya ha pegado un par de avisos. El final del año del cerdo ha sido una apoteosis de agua. El cerdo ha sido muy bueno durante 11 meses y el último mes se ha despedido con un cabreo. Se ha enfadado. Bueno, ha sido un poco escaso a nivel de la producción de la tierra. Todos los agricultores que conozco incluso aquí en el campo mismo no ha habido un año que... Por ejemplo, aquí cogemos setas todos los otoños muchas y este año no se han hecho setas prácticamente. Y así en verano lo mismo. Lo habíamos hablado al principio hace un año y el cerdo, claro, los chinos lo definen como abundancia, pero no es abundancia en el exterior, sino abundancia dentro de casa. El año del cerdo es aquel en el que te comen lo que tienes en la despensa. Ajá. La tierra no te da. Tú ya recibiste. El año del gallo es el año de cosecha, sobre todo. El año del perro es un año más de quietud y de final. Hay cosecha y el año del cerdo es cuando en el exterior no hay nada que recoger y te comes todo lo que has guardado en la nevera, en la lacera. Por eso, tampoco se han llenado las terrazas de los bares porque se estaban mejor en casa y la sensación de que se está muy bien en el hogar, de que fuera hacía viento. No hacía frío, pero hacía viento. Y que el año del cerdo es un año de inicio de invierno hacía que la gente se recluyera en casa. Se gasta menos, por lo cual, las sensaciones de abundancia. te pasa la sensación de abundancia porque en el fondo un día se te acaba la comida de la nevera y tienes que salir fuera y no hay comida. Y eso es lo que pasa en el año de la rata. Hay poca comida. La rata es el invierno, es el centro del invierno, es el mes de diciembre. Es cuando no hay comida en el campo, en la naturaleza. Así que sales y tienes que pelear contra todo el mundo por esa poquita comida que pueda haber en el exterior. De alguna manera, esto crea un espécimen de personas, los nacidos bajo el signo de la rata, en el año de la rata y también un poco los que nacen en el mes de la rata, que es diciembre, en la hora de la rata. ¿Cuál es la hora de la rata? De 9 a 11 de la noche, hora solar. Hora de la vesícula biliar, que es cuando ya debes haber cenado y tienes que estar haciendo la digestión y si puede ser, durmiendo. Cuando se pone a trabajar la vesícula. Entonces, la gente nacida bajo los auspicios de la rata es gente, primero, hiperactiva. ¿Hacia dónde dirigen su hiperactividad? A conseguir comida. Es decir, que en base la rata es hiperactiva, es competitiva, luchadora, combativa, tiene esa energía de salir disparada, levantarse del sofá y salir corriendo a buscar lo necesario. Es proveedora de su familia y por lo tanto puede ser todo lo egoísta que haga falta, todo lo egocéntrica, porque tiene razones de peso, es la supervivencia. La rata tiene miedo a morir de hambre o tiene miedo a que su camada muera de hambre. Por lo tanto, se puede permitir ser despiadada, despiadadamente competitiva y priorizar su supervivencia por encima de cualquier otra cosa. Ahora bien, la rata despega con una energía enorme, hace un despliegue de energía que sale de su hígado y se cansa enseguida, con lo cual tiene muy poquito tiempo para cazar, para conseguir comida y volver a su casa. Entonces, cuando ha vuelto a su casa y ha dejado la comida, tomar y comer, tiene que descansar, pero no físicamente. Claro, se podría poner a dormir, pero ha generado tanta adrenalina que no puede. Así que, ¿cómo se libera la rata del estrés? Se va a bailar, se va de fiesta. Ah, sí. Yo tengo un hijo que es rata y hace esto. Sí, ¿verdad? Sí. Se levanta muy temprano, los primeros, siempre quieren ser los primeros en las colas, los que acaben en primero las cosas y están compitiendo todo el tiempo como entrenamiento. Sí, sí, sí. Los primeros pelean para entrenarse, juegan a pelear para entrenarse, pues la rata está todo el día jugando a competir. Ese despegue que hacen tan intenso les desgasta muchísima energía, pero claro, como su adrenalina no les permite tumbarse a descansar y su creatividad es enorme, siempre se les ocurren cosas que hacer. Así que la segunda parte del día de la rata, del día de una rata es lo lúdico y lo normal es irse de fiesta. Dice como gente a bailar, salir por ahí, restaurantes, con lo cual tiene como dos facetas, ¿no? En la primera es una persona competitiva y despiadada, en la segunda es una persona pues mágica, divertida, seductora y que es la que siempre encuentra restaurante para un grupo, es la que siempre encuentra el lugar donde ir y como siempre es la primera en hacer las cosas es la que lidera al grupo. La rata no descansa en el sentido de ser competitiva y una de sus armas, porque la rata usa todas las armas para sobrevivir es la seducción, con lo cual cuando se va de fiesta hace un escaneo con la mirada a toda la gente que pueda ver en el local y a todos les lanza como la caña de pescar con la mirada. La rata siempre está seduciendo porque es una de sus formas de sentir que domina la situación. Así que ya tenemos un poquito el perfil rato. Este año a los que son del año de la rata pues van a tener un año no muy fácil como dicen los chinos nadie es feliz en sus signos nadie es feliz en su año. Ajá porque tienen un exceso de sí mismo ¿no? Examinas de ti mismo es decir vale a ver qué tal eres de supervivir a ver qué tal se te da luego irte de fiesta relajarte y quitarle dramatismo a la vida porque cuando estás luchando por la supervivencia eres una persona muy dramática no es de vida o muerte ¿cómo puedes al mediodía quitarle el dramatismo a la vida y divertirte simplemente como si no hubiera pasado nada a ver qué tal de bueno eres haciendo eso y luego tienes el hándicap de que este año todos somos ratas a todos nos viene Júpiter desde el norte por lo tanto todos vamos a estar imperativos competitivos egoístas despiadados celosos posesivos y cajados vamos a tener todas las características de una de una persona depredadora ajá porque las ratas y seductores vamos a estar todos seductores va a tener mucha competencia la rata este año va a estar todos muy sexy dentro de todas las armas que se desarrollan para poder ser los numeros y conseguir todo la rata es un depredador de cualquier cosa come lo que sea y le quita la comida a quien sea le da igual que sea a un de hecho en la leyenda de los doce animales la rata fue la primera que llegó al palacio del emperador había un concurso y los doce primeros animales que llegaran ocuparían un lugar dentro del horóscopo chino y representarían un tipo de energía climática el emperador de jade antes de ascender a los cielos en su condición de inmortal quiso dejar un legado a la humanidad con los doce meses del año sus doce tipos de clima y a que debían dedicar cada mes del año para sobrevivir entonces el hombre dejó de ser un ser salvaje y aprendió la agricultura la adaptación al clima todo aquello necesario para evolucionar o sea el emperador dejó todo atado y bien atado y creó la sociedad la civilización digamos una sociedad civilizada al menos las normas de cómo debíamos adaptarnos al clima para superarlo para sobreponernos a él así que bueno claro lo primero era la superviviente y la rata pues estaba con el gato por la noche la noche antes de la carrera y el gato le dijo me voy a dormir que estoy muy cansado despiértame para salir a la carrera y la rata le dijo si, si te aviso por otra parte el búfalo ya estaba saliendo porque el búfalo es lento le gusta salir temprano ya se había planificado todo el viaje y sabía a qué hora llegaría al palacio de esperanza así que el búfalo salió emprendiendo el viaje y la rata pegó un salto y se le subió encima de la cabeza y viajó en el testuz del búfalo así que cuando el búfalo empezó a abrir con la cabeza la puerta del emperador todo contento la rata saltó de su testuz provocando la carcajada del emperador que evidentemente le otorgó el primer puesto en el horso puesto sino el primer mes del año que para ellos es el mes de diciembre el centro del invierno y la cualidad de ser el mejor superviviente ¿y qué dijo el búfalo a todo esto? el búfalo desde entonces tiene una depresión por todas las personas nacidas en el año del búfalo tienen la sensación de que nunca llegan al primer puesto de nada o sea hacen una carrera y llegan al segundo se promueven para un acceso a la empresa y llegan al segundo puesto nunca llegan a presidente llegan a vicepresidente que mal para los leonacidos en el año del búfalo ¿verdad? sí lo que pasa es que como la cualidad del búfalo es la perseverancia y la constancia no son líderes son personas trabajadoras que en el fondo les gusta que les den la estructura de trabajo y que los dejen en paz es decir dame trabajo para 12 horas que yo lo hago y son felices así entonces en el fondo no les gusta ser líderes pero bueno para una vez que el búfalo tiene la oportunidad siempre se la quita no es su destino la otra consecuencia de esta carrera fue que el gato sigue persiguiendo a la rata para matarla desde hace 4718 años por la jugada que le hizo impidiéndole porque se supone que iba a ser el rey va a ser el primero y va a ser el más brillante de los animales de los rojos y ahí se ha quedado el gato sin participar en este que va después del búfalo que es el que llegó después ¿no? bueno la rata la rata el búfalo después del búfalo viene el tigre ¿y ese no es el gato? no en Vietnam al conejo que va después del tigre el búfalo lo llaman gato ah vale es un poquito de confusión al conejo a veces lo llaman liebre al búfalo lo llaman búfalo que es bastante aceptado porque la rata el búfalo es la del búfalo en realidad pero si en Vietnam a la liebre o al conejo le llaman gato y entonces pero no cuadra tanto la cualidad del conejo o sea la gente del año del conejo son amorosos y un gato no lo es no nos casa tanto esa cualidad también me gusta más lo del lo del conejo para el cuarto año un cuarto no es porque son así amorosos blanditos mulliditos con ganas de abrazar bien pues tenemos a la rata ya en pleno funcionamiento el 25 de enero ya se pone en marcha y durante un año y pico nos promete una época de competición una época intensa competitiva pero también divertida creativa la rata la rata pertenece al grupo de los creativos igual que el mono y el dragón con lo cual estamos en un año de inventos formas nuevas de música de ropa aumentará este año serán formas nuevas de organización seguramente por cómo están los astros sí sí además astrológicamente está todo muy intenso y bueno este año básicamente va a ser una carrera no va a primar la lógica el sentido común ni siquiera la creatividad la gente va a estar creativa imaginativa pero para conseguir ser los primeros los más rápidos y el que llegue primero al sitio impondrá la tendencia esto va a ser así va a ser una lucha y va a ser despiadada es decir como si hay solo 10 puestos de trabajo y mil aspirantes esto es lo que de la selva es que la gente no va a estar tan buena y bonachona como en el año del cerdo que a veces nos parezca que el mundo se viene abajo y que en política todo está horrible pero en un año del cerdo no llega la sangre al río nada es tremendamente dramático es dramático en nuestra mente o en la teoría pero no ocurre nada dramático físicamente es decir en un año del cerdo hay mucho menos asesinatos que en un año de la rata o en un caballo de fuego entonces estamos acostumbrados ahora a un año relajado de sofá y de que todas las cosas que ocurren no son tremendamente graves que no nos hemos tenido que levantar corriendo de madrugada muchas veces porque ha pasado algo dramático y este año es diferente la rata sí que nos va a levantar del sofá muchas veces nos va a pegar sustos nos va a hacer reaccionar con intensidad porque lo que está buscando es despertar nuestro instinto de supervivencia básicamente así que decíamos que bueno que las ratas no tienen un buen año porque dicen los chinos que cuando estás ocupando el lugar que ocupa Júpiter estás como cometiendo un sacrilegio ¿no? porque Júpiter tiene su altar tiene su morada en el norte y la rata como vive también en el norte tiene que evitar hacer ruido darse demasiada importancia en las zonas norte de las casas pues no no conviene hacer obras este año ni hacer ruido ni montar fiestas así que la rata como está ofendiendo al gran duque Júpiter como que tiene que ir con mucho cuidado con lo que hace porque todo lo que haga será juzgado y esto lo ocurre a todo el mundo cuando es su año cuando es el año propio parece que que la vida te está juzgando que el mundo entero te está sorprendiendo a juzgar así que un año muy intenso para las ratas es como doble estrés es tu estrés de base el que llevas todos los días y además te están examinando podemos dejar voy a dejar en las notas del programa los años de la rata que hay para que la gente pueda ir y ver su nacimiento su año de nacimiento y saber si es de la rata o no es de la rata en frente de la rata si los ponemos en círculo está el caballo que está a seis puestos de distancia y por lo tanto es el opuesto claro el año del caballo lo tienen todo cuesta arriba vaya básicamente porque la posición del caballo está mirando a Júpiter y a Júpiter no se le mira de frente uno está bien con Júpiter a la espalda porque te protege la espalda te da la sensación de protección eso hace que mirar a Júpiter te abruma de la misma manera que si tú estás al pie de una montaña y miras a la montaña cuando la miras tienes la sensación de que la tienes que subir entonces eso ya te cansa mentalmente ves una montaña y ya te te baja la moral todo esto tengo que hacer por eso en Feng Shui va muy bien si tienes un despacho y quieres tener poder sobre la gente que entra en el despacho te pones la foto de una montaña atrás a la espalda y tú por un lado te sientes protegido tienes algo grande una gran masa de tierra que te protege y por contra la persona que viene de frente lo que ve delante de sí es a ti y a una montaña con lo cual la tendencia es que tú tienes ventaja en las discusiones sobre la otra persona vaya esto es manipulación mediática es manipulación bueno es la ley de la selva entonces los que son del año del caballo se encuentran con una gran masa adelante y se sienten abrumados el caballo es hiperactivo y tiende a esforzarse hasta que se agota hasta que se pone enfermo o se muere y la rata le provoca para estar hiperactivo continuamente entonces el caballo tiende a esforzarse a galopar hasta agotarse y caer enfermo en los años de la rata el caballo tiene que aprender a ceder a darse por vencido antes de su pupila y eso es difícil porque es una persona que funciona con el corazón es muy impulsivo se le pone la cara roja enseguida y entra a todos los tragos cualquier provocación le hace saltar entonces nuestros caballos este año se van a tener que cuidar mucho el sistema nervioso y aprender un poco a tener mano izquierda es la única manera de que puedan torear a la rata porque la rata es prácticamente invencible es un bicho que lucha hasta la muerte y es muy escurridizo es muy difícil en matar a una rata o no sea con trampas venenos o algo así pero en lucha abierta es un bicho que es muy difícil de matar entonces ahí el caballo tiene las de perder con lo cual pues no le queda más remedio que aprender a gestionar sus neas otros que no lo tienen mal sino regular son el conejo que está a tres de distancia y el gallo que está a tres de distancia también no son opuestos pero discrepan así que estos dos signos el conejo y el gallo van a ver la vida un poquito puesta arriba en el año de la rata entonces el conejo va a encontrar que la gente no es nada amorosa y es demasiado competitiva se va a sentir triste porque la gente no se abraza sino que se muerde y el gallo que es un profesional serio bien vestido puntual va a considerar irresponsable a la rata que trabaja solo cuatro horas y luego se va de fiesta y que a lo mejor vuelva con chándala el trabajo porque no le importa mucho la etiqueta y se va a encontrar que va a tener que bajar un poco su nivel de exigencia el gallo el mundo no va a ser tan educado y tan tan cultural y tan pendiente de la etiqueta como otros años como en el año del gallo así que se va a tener que bajar del burro perder la rigidez y divertirse un poco y se va a bailar con la rata los signos buenos los signos favorables son los los otros dos compañeros de la rata que son el dragón y el mono entre los tres forman el triángulo de los creativos los signos creativos son los que bueno los que innovan básicamente el mono es el gran inventor del horóscopo chino las personas del año del mono son inventores crean tendencias nuevas los del año del dragón son imaginativos y son capaces de dirigir a grupos y llevarlos a lugares maravillosos y se encuentran lugares bonitos en el mundo sobre todo en la naturaleza y la rata un poquito es el motor es el que los mueve a todos es el que los saca del sofá así que enhorabuena a los dragones y a los monos que por fin les van a dar toda la libertad para salir por el mundo a divertirse y a hacer gala pues de su imaginación a la hora de crear chistes canciones inventos de todo tipo y bueno este año prima por lo tanto la creatividad y la imaginación va a ser una competición de creativos así que sí que podemos ver cambiar mucho las tendencias de ropa de música de todas las variedades artísticas y de tendencias sociales va a ser divertido el resto de los signos la rata no les afecta directamente con lo cual están un poquito más libres para maniobrar aún así todos este año tenemos que aprender a ser competitivos a ser rápidos sea cual sea nuestra característica y aún así no debemos ser 100% egoístas entonces tenemos que seguir ejerciendo la compasión y seguir evolucionando como personas así que bueno aunque la rata no te pegue de frente no sea ni amiguísima tuya ni enemiga hace riva vas a tener que aprender la energía del signo de todas maneras esa sensación de que tenemos que ser despiadados un rato y cuando parece que el mundo es horrible es un lugar absolutamente inseguro entonces la rata cambia de chic así de golpe y se vuelve divertida y sexy y te devuelve la confianza en él lo que no es es un año para dormir la sexta no va a haber huevo la vida no te va a dejar quedarte en el sofá ya ya se va viendo por eso esto sí bueno pues nos adaptamos nos cuidamos un poquito el sistema nervioso hay que limpiarse el hígado porque la rata rige el meridiano de la vesícula así que nuestra vamos a tirar más milis en el tubo digestivo de lo normal nuestros riñones van a estar también más activos las suprarrenales sobre todo preparadas para saltar al mínimo inicio de peligro por lo tanto entre cuidarnos el riñón y cuidarnos el hígado se nos va a pasar el rato estamos en invierno así que yo ahora me cuidaría el riñón ya hasta que acabe la etapa hasta el fin de nuestro invierno occidental 21 de marzo pues bueno pues podemos tomar el té de tres años el cupicha hierbas para el riñón que hay varios sitios que las hacen las hacen fórmulas bastante buenas no pasarnos demasiado con la sal y no agotar nuestros riñones bebiendo demasiada agua de mineralización débil es decir no hagas trabajar tus riñones en exceso sobre todo en invierno que no entren en sobrecarga porque entonces se van a bloquear vas a perder energía del riñón y no vas a poder empezar la primavera con toda tu vida pero aún así nos conviene tomar vegetales diuréticos por ejemplo ¿no? sí pero eso eso ya es otro ritmo si tú tienes demasiada agua en el cuerpo vas a tener que expulsar el diurético va a utilizar el agua que tienes en el cuerpo no meterle grandes masas de agua que estén obligando a los riñones a trabajar inutilmente es decir si la orina es clara es improductiva es así bien fácil si la orina tiene que ser fuerte de color que la has expulsado para nada que la has expulsado por frío o por miedo como hablábamos en el evento la orina clara es de persona que está ajustada o que tiene frío ese riñón está trabajando inútilmente vamos a hacer que la orina sea productiva y entonces que salga toda la que quiera esto va a ser hasta final de invierno y de todas maneras vamos a guardarnos las hierbas para el riñón durante todo el año porque en cualquier momento podríamos necesitarlas en cualquier momento podríamos caer en el agotamiento cuando el agotamiento va acompañado de dolor lumbar es el riñón no el riñón físico no le pasa nada a nuestros riñones sino la energía del riñón está bloqueada por sobrecarga por exceso de trabajo por miedo por frío a veces por todo ello a la vez entonces tengamos a mano nuestros remedios para tonificar el riñón hay muchísima información todavía que podemos desgranar de de lo que trae el año chino de la rata del carácter de la rata carácter significa la actitud climática sobre todo en los seres humanos y en la sociedad humana luego también el cómo la rata influye sobre todo en los demás signos lo que va a vivir cada uno de los signos durante este año ¿dónde están nuestros aliados? personas aquellos meses del año o aquellas horas del día en las que nos podemos reforzar o sea nos vas a dar la información que necesitamos para usar las fuerzas del universo en favor de nuestro propósito de nuestra vida sí para poder navegar según en el momento en que estás pues ya sabes que vas a necesitar más calma y más descanso y más energía física para afrontar el año y otras veces lo vas a tener muy fácil y entonces tu objetivo en este año va a ser hacer grandes cosas o cumplir tus sueños así que bueno le toque a cada uno y evidentemente te haya costado más o menos el trabajo del año siempre es para bien siempre sales fortalecido con mayor sabiduría con aprendizajes hechos y con asignaturas resueltas vamos a hacer un podcast especial sobre esto sí un poco abierto a que la gente pueda preguntar un poco sobre su signo o aclarar dudas que les hayan quedado luego pues que me gustaría darles también un poco el Feng Shui del año porque tenemos tiempo hasta el 3 de marzo desde el 4 de febrero hasta el 3 de marzo para hacer el cambio del Feng Shui anual y este año especialmente porque es muy fácil hay años en que es complicadísimo lidiar con las estrellas voladoras y a veces tiran la toalla sobre todo con las personas neófitas para no complicarles la vida pero este año es muy fácil solo hay un par de posiciones graves a evitar todas las demás se pueden compensar bastante bien con cosas que no tienes que comprarlas con cosas que tienes en casa mayoría y es muy sencillito para montarte un espacio sólido en tu hogar o en tu despacho o en tu dormitorio muy bien para acceder a este podcast vamos a hacer una página especial para que tú puedas ir a suscribirte porque va a ser en este caso va a ser de pago te podrás suscribir para avisarnos de que vas a asistir al streaming en directo con Jordi ahora no quiero que se alargue demasiado ya os iré dando más información sobre esto os invito a suscribiros vidaensalud.es barra suscripción y obtener toda la información sobre esto que estamos preparando para próximamente tiene que ser pronto porque no podemos dejar pasar todo el año las estrellas voladoras se colocaron el 4 de febrero entonces hay un margen pues eso hasta el 3 de marzo más o menos para hacer los cambios pero cuanto antes mejor evidentemente el año entrado es el momento de apercibirse de que es lo que no te está funcionando bien en la vida y a lo mejor es alguno de los puntos de tu casa que tienes mal aspectado y que conviene sanear cuanto antes muchas gracias por escucharnos gracias por participar por tus sugerencias por tus likes reseñas y comentarios porque cada vez que pones una reseña un like o escribes un comentario en cualquiera de las plataformas en las que tú te has encontrado este podcast estás ayudando a que llegue a más gente así que muchas gracias por estar dándole sentido a vida en salud muchas gracias a Jordi por compartir todo su conocimiento sobre taoísmo con nosotros y gracias también a Kid Flush por la cesión de las melodías del programa si quieres formar parte de la lista suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción y en el próximo episodio nos vamos a reunir con Pau Font que nos va a hablar del grado Lane un grado universitario enfocado en la capacitación de los adolescentes un proyecto muy muy chulo a mí me dejó alucinada si lo hubiera conocido cuando mis hijos eran adolescentes seguro que los tres pasan por ahí así que si conoces a alguien que tenga hijos preadolescentes o adolescentes avísale porque es muy valioso lo que conocerá en el episodio de la semana que viene de verdad y nada más que tengas muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima gracias Gracias. 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 Gracias.